Y que bonito A bailar, a gozar, vamos todos a bailar A bailar, a gozar, vamos todos a bailar A bailar, a gozar, vamos todos a bailar Saluditos, saluditos Y eso Saluditos Misión cumplida, soldado Fue todo Nos vamos a casa Deberías estar orgulloso de lo que has hecho Muy bien ¡Deprisa equipo! Cambio Y fuera ¡Deprisa equipo! ¡Deprisa equipo! ¡Deprisa equipo!